Saludos, viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en un vídeo un poquito especial, no sé si os recordáis, bueno, lo tenéis que recordar porque ha acabado hace nada, la promoción de segundo universidad de Shadowverse, han dado un montón de sobres y digo, bueno, voy a guardarlos todos y lo abro así en un vídeo y queda guay, ¿no? Ha venido dos sobres que nos han regalado. Voy a abrir el primer día sobres de Tempe of God, así que no hay diez, hay siete porque me han dado dos más con las misiones. Y nada, vamos a empezar a abrir los sobres y a ver si tenemos mucha suerte con los legendarios, ¿no? Vamos a ver. Voy al máximo. Uh, uh, uh. A ver qué se hace por aquí. Vale, rampa de transformador, doradita. Otra doradita. La dominadora esta no tiene ninguna. Bueno, tiene asalto. Es carta más chula. Bueno, me asalto cada vez que otro comentario. Oh, qué chula, tío. Pues no tiene ninguna. Las demás, mira, este me faltaba. Lo que pasa es que ya mismo se van de rotación las cartas y pronto se la empolvo, ¿no? Venga, hace dragon caído. Claro, una doradita. Animada. Además, animada, ¿no? Y ahora es bueno. Las cartitas. Vale. Una de sangre. También animada. Esta carta aquí también se va, tomatada. También es muerto. Y la luna de sangre no tiene ninguna. Y animada, menos. Oh, qué guapa, ¿eh? Uf, cómo mola, ¿no? Hombre, luego. Para aquí. ¿Hace animada legendaria? Vale. Estas súper usadas casi todas, ¿eh? Esta carta se va. Esta carta se va. Esta carta se va. Que son cartas usadas en muchísimas masas. Van a cambiar mucho los mazos cuando se vaya a esta expansión. Vale, vale. Lomberrana. Vale de la jungla. Qué odio esta carta, tío. Es demasiado poderosa. Bueno, aquí viene la legendaria, ¿no? El último Zeus. Bueno, pues no, no me ha salido. Pero me ha salido otra barradita. El ogro. Estas cartas tan desactivadas a convertirse en viales a las pobres. Pobrecita. Bueno. Pues ahí, pausión se ha acabado. Vamos a la siguiente. Vamos a Wunderland Grings. Que también se saborecita. Madrila. Sale. Es que no suelta lo que no tenga. Vale, vale. Ahora, cobre, cobre, cobre. Más cobre. Más cobre. Más cobre. Una dorada. No la tengo. No tengo esta carta. Tres. Por todas, un 5-6. Por todas, un 5-6. Preludio. Un dragón. Hace invocado el tablero del oponente. Gracia. Y un dragón, un 5-5. Qué carta más absurda, ¿no? Evolución y ser un dragón enemigo. Pero sigue siendo 5-6. Carta más extraña. No sé. Rara. Una carta rara. La primera tabla. Mira, la Pris. Vale. Meter las abugas estas que me dice ese poco por mazo. Pero me sale algo. Es un típico, ¿no? Vale. Doradita y doradita la me están saliendo legendaria, ¿eh? Me da apertura de suelo más tristona. Está la legendaria aquí. Nada, ¿eh? Qué triste. Y qué es, tío. Ahí está, Carabozza. Mira, Carabozza solo tenía una. Y es solo por eso que no me merece la pena. Carabozza solo tenía una y ya te acababa. Perfecto. Aguardo enlanto a ver que entra la mesa así, ¿no? ¿Alguna, alguna legendaria más? Tío, que guapo la expresión, nada llamada. Vale. Vale, para pose. La única idea de mala carácter así que no tenía el reclato. El último es bueno. De estos. Qué bonito, ¿eh? Con la rosa. Con estos creo que fue con los que empecé yo a jugar con lo de Wonderland. Una cosa que me gusta de este juego es la apertura de sobre, está súper bonita. Una cosa que me gusta de este juego es la apertura de sobre, está súper bonita. Una plateada. Vale, platísima. Una plateada. Una animada, hermano. Madre mía, madre mía. ¿A qué hablo? Madre mía. Que calpeada sola de todo. Una plateada. Ahora es cuando mejora, ¿no? Madre mía, así que igual. Madre mía, me ayuda a racha, ¿no? La pancia y el nuevo me quiere. Que sobra más malo, por favor. Que sobra más malo. Por favor. La primera dura, ¿eh? Buena moleta. A ver Fénix Madre mía, menudos, menudos budres ahora por favor Ni legendaria, ni dorada, ni nada Qué tiempo que no habría un pack de 10 tan malo Ni nada, eh Qué horrible La apertura más pésima de seco me dispenderé por ahora Y me quedan, me quedan no muchos sobres, eh Vamos a abrir esto Bueno, al menos me ha salido la caraposa, es que solo tengo una Nos vamos a quedar con lo positivo Ahora es cuando empiezan a salir las cartas buenas Está normal que las tenga, ¿vale? Esto no lo tenía Guardia antiguo Guardia antiguo en cristiano La iglesia La agendaria no me está haciendo nada, eh No queda en el juego de la agendaria Madre mía, Madre mía Te he abierto una de todos Ahí está, mira, más navegado el segundo Mira qué bueno Segundo más navegado Si tengo uno, ya tengo agua Pues sigue en algún momento de probarlo Ahí está, cartas están muy guapas Qué guapo, tío El cambio de dimensión Me mola, me mola Tenía dos solos, ¿vale? Tengo el tercero Colomar adivina Mira, aquí en palomar están saliendo cartas buenascillas Señor de la dorada Señor de la legendaria Colomar aditón Mira, espinaria No tenía ninguna Mi primera espinaria Mira, me están perdiendo si le falta buena silla Chula Vale Ahí está, mi espinaria Voy a tratar que me quedan faltando Vale Y el último, el último tiene que salir algo guapo Pero es que salió otra legendaria Pues mira, me ha salido legendaria La tengo, pero me ha salido legendaria Lo que sí es verdad es que estoy teniendo suerte Solo me ha salido una legendaria que tenía en la mano Vamos a ver ya lo último 18 El primero El primero El temple tengo Me voy a matar se con mucha animada Y copiar, ¿eh? Y copiar mira salingueve, ya tengo las 3 o anima, no, no hay nada más, no normalita, andalo normal vale, ya tengo 4 no me quedaré el rey mnm vale, como voy a apostar como voy a apostar el hechizo igual ahí está esta carta va a ser meta esta carta, el mazo monoteca esperadlo porque va a ser un mazo super roto poca broma con el mazo monoteca ya llegarás, ya llegarás cuando te saquen el mono este y te hagas 10 de daño vale, con el hechizo este nuevo brutal tío un mono o un tk un comino vale me está haciendo, ahora me está haciendo cartas en la garcilla vale, este así es típico sobre el marillo típico sobre el marillo de nuevo este va a ser bueno, vamos a abrirlo por el otro lado Dario Dario creo que si tengo otra adoradita plateada díale, 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 mucho píale, estoy viendo a ver el darta no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar, ni siquiera hubo un vídeo que debe salir de la carta lo que raro es que no haya sido el mazo es raro, es raro vale, la toda la garguita y quedan 8, ya solo lo ha hecho último vale, van a la blanco ojo ¿tú ésto tiene? bueno, vale animada Vale, no me van a salir ninguna del hombre lobo, tío, la legendaria no era vampiro que era el hombre lobo, la que quería, no es que le salen las tres, dame una, Fingames, dame una, tío. A estos cuatro sobras, una, por la derecha era, ya tengo dos, ya tengo dos, la tentación del Imperial, mi Grange, Brody, oh, que guapa, tío, que guapa, también tengo dos, la típica carta, esta está súper guapa, tío, ya me la quedo, yo tengo una, ya tengo dos, madre mía, un murciélago, madre mía, esto es lo que me sacan, todos los demás packs, los voy a sacar en los últimos, increíble, bueno, ya tengo las bestas, no es broma con el murciélago, y el último pack, pero vamos, ha salido brutal, ha salido bastante brutal al final, tío, no es broma gramático, que estamos rotos, no puede estar. Pues, hasta aquí el vídeo, apertura de sobras del segundo aniversario, vamos a hacer una cosita, vamos a acabarlo de la forma guay, vamos a ir a cartas, cartas, vean, simplemente disolver, disolver sobrantes, mira, he pasado de tener 270 a 11740, y no he roto animada, ni nada, bueno, pues ahora sí, si os gustó el vídeo este abriendo sobras, pues, podéis darle a like, podéis seguirme en YouTube, si queréis saber cuando subo nuevos vídeos, y sobre todo en otro camino, viajaros, adiós.